bueno este es un ingreso de hoy le vamos a hacer un lavado vamos a ver como queda el lavado que le vamos a hacer a esto esto es una s10 s10 4x4 turbo intercooler y el modelo colina va a quedar como nueva bueno a esta camioneta le estamos haciendo restauración de plástico ahí ves como estaba el plástico medio que maduli y acá como va quedando se queman los plásticos del sol del paso del tiempo y se restauran hay que restaurarlo con esto te queda como nueva después voy a hacer el antes y el después una s10 se le va a dar a esto se le va a dar a esto se le va a dar a esto a eso a los paragolpes adelante y atrás a la camioneta le estamos haciendo restauración de plástico así van quedando super quemado por el sol super quemado y así queda como nuevo bueno acá terminamos la s10 hicimos un lavado también le hicimos restauración de plásticos a la totalidad de los plásticos se le hizo la restauración estaban quemados por el sol y se le hizo la restauración de la totalidad de los plásticos exteriores adentro solamente se hizo un lavado y quedó esto se restauró todo por completo todos los plásticos quemados por el sol y Gracias.